Bien, en este video te enseñare a como convertir de libras a kilogramos Decimos que una libra es una unidad de masa, mientras que el kilogramo es la unidad básica de masa en el sistema internacional de unidades SI Una libra se representa o su simbología es LB, mientras que el kilogramo es KG Una libra posee 0.4535 kilogramos, mientras que un kilogramo posee 2.2046 libras Bien, teniendo estos datos, entonces procedemos a realizar nuestras operaciones o nuestros ejercicios El cual nos dice convertir 550, 335 y 187 libras a kilogramos Veamos el primero 550 libras a kilogramos Entonces digo 550 libras por un kilogramo y su equivalente en libras de 2.46 Entonces, como está dividiendo, tacho libra con libra y multiplico 550 por un kilogramo entre 2.2046 Como resultado, 249.47, el cual es equivalente o podemos redondear a 249.50 kilogramos El segundo ejercicio nos dice convertir 350 libras a kilogramos Hago lo mismo, multiplico los 350 libras por un kilogramo y su equivalente en libras que es 2.2046 libras Tacho libra con libra porque está dividiendo Como resultado, como resultado sería 151.95 o redondeando sería 152 kilogramos El tercer y último ejercicio, digo 187 libras a kilogramos Hago lo mismo, multiplico por un kilogramo y su equivalente en libras, el cual es 2.2046 libras Tacho libra con libra y me queda 84.82 kilogramos Bien, hasta aquí es nuestro video De esta manera es que se convierte de libras a kilogramos Por favor, si te ha gustado, comparte, dale a me gusta y suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!